El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Steiner, le preocupa el nuevo incremento de ataques contra los agentes policiales. Él espera que el presidente Nayib Bukele tome medidas inmediatas, ya que esto ahuyenta la inversión. Alonso Casillo está con nosotros y nos tiene más detalles al respecto. Buenas tardes, Alonso. Bienvenido, Alonso. Hola, muy buenas tardes. El tema del asesinato de policías nos preocupa a todos. Y el presidente Javier Steiner aseguró que este es un tema que está afectando a todo el país y que también pone en riesgo incluso las inversiones. En este año, más de 20 policías han sido asesinados. Una situación que para Javier Steiner es preocupante. Sí esperamos que esto lo tomen como prioridad número uno el gobierno. Sabemos que han estado ellos reuniéndose de manera como emergencia para solventar esto. Y estamos pues a las expectativas de saber cuáles van a ser esas medidas que ellos van a tomar para combatir esto. Para el líder empresarial, esto es suficiente para que el gobierno tome medidas urgentes. Estamos todavía a la expectativa de saber con este nuevo gobierno cuáles van a ser sus medidas para combatir este flagelo que tanto afecta a las empresas. Todavía no tenemos mayor conocimiento. Más sin embargo, como Cámara de Comercio e Industria, como ANEP, hemos puesto a la disposición de ellos los estudios que hemos hecho. Sobre los señalamientos hechos por el presidente Nayib Bukele en contra del FMLN, a quien es responsabiliza de estar patrocinando los ataques contra los policías, el líder empresarial espera que la fiscalía intervenga. Pues yo creo que eso amerita una investigación de parte del nuevo gobierno y que pueda realmente investigar si eso es así o no y se tomen los debidos, se sigue el debido proceso para investigar realmente qué es lo que ha pasado. El presidente de la Cámara de Comercio resaltó que a pesar de las medidas extraordinarias, el gobierno del FMLN no pudo controlar la ola de violencia. Bueno, esta situación realmente es preocupante y es que en las últimas horas se han continuado registrando atentados contra los agentes policiales. Esperemos que las cifras empiecen a disminuir y no sigan aumentando como hasta la fecha. Muchísimas gracias Alonso, buenas tardes. Buenas tardes.